Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2019 acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019 a la escritora estadounidense Siri Husbeth. La escritora Siri Husbeth es la feminista, historiadora, experta en neurociencia y psicoanálisis que con su obra ha contribuido al diálogo entre las ciencias y las humanidades. Su obra es una de las más ambiciosas del panorama actual de las letras incide en algunos de los aspectos que dibujan un presente convulso y desconcertante desde una perspectiva de raíz feminista y lo hace desde la ficción y el ensayo. Con este anuncio, la escritora de origen noruego compartirá junto con su esposo el escritor Paul Auster no solo su gusto por las letras, sino el galardón que él también obtuviera en 2006. Su labor principal ha sido como novelista, sin embargo, ha publicado poesía, cuentos y ensayos que han sido traducidos a más de 30 idiomas. La ceremonia de entrega se realizará en la ciudad de Oviedo, en España, en la segunda quincena del mes de octubre. Con información de Susana Cerezo, Notimex.